El día de ayer se dio inicio a las vigilias en las instituciones y empresas públicas, también en nuestro departamento. La noche del lunes, vecinos se dirigieron a las oficinas estatales para presentar los ingresos. ¡Viva Bolivia! Tal y como se determinó, en El Cabildo se iniciaron vigilias pacíficas en varias entidades estatales para impedir el ingreso de funcionarios públicos. Vamos a paralizar desde las 00 horas de mañana 5 de noviembre, todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia, de manera pacífica pero firme. ¿Están de acuerdo? Al promediar las 10 de la noche, se inició la toma simbólica en el Ministerio Público, donde colocaron letreros de clausurado en las puertas. Hemos tomado de toma pacífica, como Luis Fernando Camacho lo dijo. ¡Libertad! ¡Libertad! Al Palacio de Justicia también llegó un grupo de jóvenes activistas para realizar el precintado. Hemos puesto una cinta para que no puedan entrar los funcionarios. ¿Quién diga? El ministro de Gobierno se refirió a las pérdidas económicas del departamento. Santa Cruz está perdiendo 3.5 millones de dólares por día. Imagínense el daño que se le está haciendo particularmente a la economía cruceña. El líder cívico cruceño señaló que la medida continuará. Van a continuar, esta medida de presión va a continuar absolutamente. Solo le pido al pueblo cruceño que esté atento a ayudar y apoyar a aquellos jóvenes que no sean amedrentados. Sé que no hay ningún tipo de agresión, no va a haber ningún tipo de medida extrema, pero sí, no podemos permitir que el gobierno siga generando ingresos para matar a nuestro pueblo. De esta manera se realizaba la toma simbólica en las distintas instituciones públicas, como la Contraloría, YPFB, la Aduana Nacional, ABT, Impuestos Nacionales, entre otras. Esta situación se repite en las provincias y en diferentes ciudades del país. ¡Adiós! ¡Adiós!